Voz de la guitarra mía Voz de la guitarra mía Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Que me cierren en la sierra Al pie de los magueñales Al que me cubre esta tierra Que es una de hombres cabales Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere contarle su alegría A mi tierra mexicana México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Un domingo estando errando Se encontraron dos mancebos Metiendo mano a sus fierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón Ya no pelees con ninguno Quítese de aquí mi padre Que estoy más bravo que un león No vayas a sacar mi espada Te traspasé el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol La vida te ha de quitar Lo que le encargo a mi padre Que no me tierra en sagrado Que me entierre en tierra bruta Donde me trilla el ganado Con una mano de fuera Y un papel sobredorado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado El caballo colorado Hace un año que nació Ay, se lo dejo a mi padre Por la crianza que me dio De tres caballos que tengo Ay, se lo dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe, Dios te perdone Ay, mamá Ay, mamá Adiós, adiós, adiós Bajaron al toro prieto Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí abajo Revuelto con el ganado Ya con esta me despido Con la estrella del oriente Esto le puede pasar Al hijo desobediente Yo soy mexicano Mi tierra es bravía Palabra de macho Que no hay otra tierra Más linda y más brava Que la tierra mía Yo soy mexicano Y orgullo lo tengo Y así despreciando La vida y la muerte Y si he hecho bravada También la sostengo Mi orgullo es ser charro Valiente y traer mi sombrero Traer mi sombrero con plata bordado Que nadie me diga que soy un rato Correr mi caballero con la estrella En pelo montado Pero más que todo ser enamorado Yo soy mexicano Yo soy mexicano Y por suerte mía La vida querido Que por todas partes Se me reconozca Por mi valentía Yo soy mexicano Yo soy mexicano De nadie me fío Y como cocejo Cuando estoy sufriendo Mejor que rajarme Me aguanta y me río Me gusta el sombrero Yado de lao Pistola que tenga Cachá de venao Fumar en hojita Tabaco picao Jugar a los gallos Saberme afapao Pero más que todo ser enamorado Yo soy mexicano Ay, 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 ay Muy atravesado Muy atravesado Muy atravesado Muy atravesado Muy atravesado El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento Constante mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto De irte a buscar Dime qué cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo En mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla Te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla Te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía Que te decía malito Te voy a hacer tus calzones Como los dos Como los dos El ranchero Se los comienzo Se los comienzo De la nana Se los acabo de cuero Ayer en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía El punto de los rancheros El punto de los rancheros Que alegre me decía 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 Que en Belorio ha pedido Pedro es malo de apellido Por retachar Por retachar es su fuertedad Él no más es presumido Porque no es malo Es maleta Pedro malo Es muy malo Malo por obligación Y con su abuelo Y con su abuelo Y con su abuelo Y con su abuelo Alguien nublado En una mañana de oro Alguien nublado El paisaje Eran un cuervo y un loro Arrancándose el plumaje Hay que olvidar lo pasado y la culpable es la suerte Que bueno y malo mezclado en regular se convierte Yo soy malo, no lo niego, pero quisiera mezclar Malo y bueno, lo que tal, algo que sea regular Vierta la grande carroña, un colmenar visitaba Para ver si la consoña con la miel se le quitaba Como no será lo bueno para el placer del malgado Con la miel y su veneno, hoy andé el pobre Urgado Él lo entienda, él lo entienda, si es que lo sabe entender Si se acaso no lo entiende, hay que obligarlo a entender Se consta que no soy tonto como tú, lo has presumido Como no siento metido por el hambre de amistades El hambre siempre la calma por el manjar del amigo Mendigo es y no mendigo, el que roba a sus amigos Tú lo dices, lo sostengo, no te vayas a cantar No le saques, ni les amo, porque acabo este cantar Al mirar tus lindos ojos y al mirar tus lindas formas Yo me digo Ay, Chiavela Y al saber que no me quieres y al mirar que me desprecias Yo me digo Ay, Chiavela Cuando paso caminando debajo de tu ventana Te echo un grito ¡Eita! Chiavela Más después sale tu hermano y tu mamá y tu papá Y me dicen Ay, Chiavela Ay, Chiavela, Chiavela, Chiavela Es el nombre que yo llevo En mis días y en mis noches y me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo y te digo Ay, Chiavela ¡Esa es mi Chiavelita! Cuando pasas caminando con tus curvas enseñando Yo me digo Ay, Ay, Chiavela Después te veo vacilando y con otros coqueteando Y me digo Voy, voy Muy Cleopatra, no creñuda Chiavela Más si al fin me hicieras caso Y me dieras un abrazo Te dijera Pero qué bárbara, mujer ¿Cómo te has puesto? Ay, Chiavela Más tu amor es un fracaso Mejor me doy un balazo Y te digo Adiós, Chiavela Ay, Chiavela, Chiavela, Chiavela Es el nombre que yo llevo En mis días y en mis noches Me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo Ay, Chiavela Ay, ahí viene Mauricio Rosales el rayo En su caballo palomo, sí señor Cruzando veredas, llanuras, laderas y caminos reales Cantando canciones, canciones de amores sobre mi caballo Me dice en el rayo Mi nombre de Piles, Mauricio Rosales Aquí está mi mano que brindo con gusto a los hombres cabales Me juego la vida Para hacer justicia Así vivo siempre por pueblos y valles sin paz ni reposo Pues nunca permito que al pobre lo humille el más poderoso Y ese es Mauricio Rosales, sí señor Cruzando veredas, llanuras, laderas y caminos reales Cantando canciones, canciones de amores sobre mi caballo Me dice en el rayo Me dice en el rayo mi nombre de Piles, Mauricio Rosales Aquí está mi mano que brindo con gusto a los hombres cabales Respeten las leyes Respeten las leyes Y vivan tranquilos A Dios no les digo y no me despido porque voy y vuelvo Ya se aleja el rayo, Mauricio Rosales, amigo del pueblo Esta tierra de mi ciudad Que es el alma del gallo y el chico encollo con mi cantar Voy camino a aguas calientes a la feria de San Marcos A ver lo que puedo hallar Traigo un gallo muy fucano Para echarlo me he cansado con algún aposador Y también traigo pistola porque alguno busca bola y me brinda diablo De Piles, el mariachi, de Teján y San Rosas De San Pedro, de Teján, de Teján, de Teján, de Teján Y los mayores de Carito Formados por embrones Para eso traen pantalones Vengo en busca de irme y tratar Y una joven por eso unidad que se fue por mi querer Traigo ganas de encontrarla para enseñarle Que de un hombre no se cura a una mujer Se me vino de repente Dando pie pa' que la gente me rubra la flor que vi Pero a ver hoy que la encuentre Y que demostre que aprende que me va a decir a mi Solo es el mariachi de Teján y San Rosas De San Pedro, de Teján, de Teján, de Teján Y los mayores de Carito Formados por embrones Para eso traen pantalones De San Pedro, de Teján, de Teján, de Teján Te vengo a decir adiós Antes que llegue el día Ya no estés triste Espérame mis amigos Te vengo a decir adiós Me voy de tu compañía Me voy de tu compañía Te recuerdo De amores Te dejaré Ay, qué pena me da Dejarte llorando a todas Y qué gusto me da Saber que no me abandona No llores No llores Y ven a mí Sienta mis brazos De recuerdos y amores Te dejaré Adolorido 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 del corazón, por una ingrata, por una ingrata, que me ha jugado una cruel traición. Mi chiquitita, mi chiquitita, mi consentida, tú lo serás, te quiero mucho, tú eres mi vida, y no te olvidaré yo jamás. Y yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal, adolorido del corazón, por una ingrata, por una ingrata, que me ha jugado una cruel traición. Ay, 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 como ando herido, atravesado del lado al lado. Ya me despido de mi morena, adolorido del corazón, pero en mi mente llevo grabado que le has jugado una cruel traición. Adolorido del corazón, por una ingrata, por una ingrata, que me ha jugado una cruel traición. Un domingo estando errando, se encontraron dos mancebos, metiendo mano a sus fierros, como queriendo pelear. Cuando se estaban peleando, pues llegó su padre, diuno, hijo de mi corazón. Ya no pelees con ninguno. Quítese de aquí, mi padre, que estoy más bravo que un león. No vayas a sacar mi espada, le traspasé el corazón. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que raye el sol, la vida te ha... ¿Dónde quitar? Lo que le encargo a mi padre, que no me cierre en sagrado, que me entierre en tierra bruta, donde me trille el ganado. Con una mano de fuera y un papel sobredorado, con un letrero que diga, Felipe fue desgraciado. El caballo colorado, hace un año que nació, ay, se lo dejo a mi padre, por la crianza que me dio. De tres caballos que tengo, ay, se lo dejo a los pobres, para que siquiera digan, Felipe, Dios te perdone. Bajaron al toro prieto, que nunca lo habían bajado, pero ahora sí ya bajó, revuelto con el ganado. Ya con esta me despido, con la estrella del oriente, esto le puede pasar al hijo desobediente. Chiquitititita, chiquitititita, se cayó el puente, se cayó, se cayó, ay, 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 qué dolor. Cuando yo supe quererte, te abrazaba, yo en el puente nos quisimos de un calor. Y en las tardes tan serenas, por las verdes arboledas, me robaste el corazón. Luego vino el tiempo de aguas, ya no supe dónde andabas, y todito se acabó. Para colmo de mi suerte, fue creciendo la corriente, y hasta el puente se rompió. El puente roto le llamo yo, a tu cariño que se rajó, así déjate es mi corazón. Hecho pedazos con tu traición, ahora tú en el puente roto, abrazada con el otro, ni te acuerdas de mi amor. Porque así son las mujeres, cuando el hombre más las quiere, siempre paga con traición. Ay, mamacita, cómo es duro, cómo es duro, tamaño reatazo, me di desde arriba, no vi que estaba roto el puente. Ay, mamá, mamá. El puente roto le llamo yo, a tu cariño que se rajó, así déjate es mi corazón. Hecho pedazos con tu traición, ahora tú en el puente roto, abrazada con el otro, ni te acuerdas de mi amor. Porque así son las mujeres, cuando el hombre más las quiere, siempre pagan. Con traición. Con traición, ya viene amaneciendo la luz de mi amor. Dios ya nos alumbra, para de visar, adónde está mi amada, levántate, no seas ingrata, levántate, mira el que te ama, y yo en la calle, desvelándome por tu amor. Compadre, vámonos ya compadre, ya se acabó la botella, y no sale la mujer, vámonos, vámonos. Ya viene amaneciendo, y sigo con mi canto, yo quiero encontrar a la que quiero tanto. Compréndeme, no seas malita, compréndeme. Si estás solita, mira que yo te suspiro, y yo te miro, extrañándote corazón. Mujer en tu ventana, te vengo a preguntar, a ver cómo es posible, que quiero separar, la luz de las estrellas, los peces de la mar, el agua de la fuente, y a mí, de tu mirar. Comprende que es muy triste, que quieras apartar, mis ojos de tus ojos, y mi alma de tu amor, que me ames yo te pido, pues hemos de adorarnos, y sé tal para cual. Mujer, vengo a mirarte, y hacerte comprender, que a ver cuando te cansas, de hacerme padecer. Entiende que no puedes, quitarme ni romper, las ganas que yo tengo, de hacerte mi mujer. No me desprecies mujer, no me desprecies. Si tú ya sabes, que tú eres mi consuelo, no me desprecies mujer, no me rompas el alma de los ruegos, no me lloras así de compasión. Te quiero y me lastima tu desprecio. Te quiero y mentiste en saber que sí. Si dudas de mi amable, ponle tu precio, no te importe, que sea mi corazón. Aquí yo de rodillas, con mis brazos en cruz, espero la sentencia, que tú me quieras dar. No niegues la clemencia, al que te quiere amar. A ti que eres mi dueña, mi sueño que eres tú. Si fuiste llamarada, ahora puedo sal. Mi alma enamorada, a ti no más te doy. Comprende que mi vida, no es tuya nada más. Y que si no me quieres, de amor me matará. Ay, qué lindo, qué lindo es el amor, qué lindo es el querer. Vivir apasionado, queriéndote mujer, soñar que tú me tienes de amor aprisionado, y que llevas mi vida, de luz con tu querer. Ay, qué lindo, qué lindo es el amor, qué lindo es el querer. Vivir apasionado, queriéndote mujer, soñar que tú me tienes de amor aprisionado, y que llenas mi vida, de luz con tu querer. qué lindo, queriéndote mujer, seremos amados con tu querer. Y vivir le pedo con tú, cantando. Señor. que te ves... mi corazón Ay, Calixto, Calixto, Calixto y tienes tu novia que suena la cara Muchacha bonita la perla más rara de todo Calixto es mi Juana la cara y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones oír como suenan esos guitarrones y echarme un tequila por los pantones Ay, Calixto, no cerrate me sale del alma gritar con salón gritar con salón abrir todo el pecho a echar ese grito gritar con salón gritar con salón gritar con salón gritar con salón abrir todo el pecho gritar con salón gritar con salón gritar con salón gritar con salón Audio Jungle 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!